Hola que tal el dedo y hoy vamos a ver el tema mi casa nueva en un acordeón de fa en tono de la bemol esta es una versión reciente que sacaron los invasores a dueto con ricky muñoz de intocable también ya había subido el tutorial con la versión original con la lomora la podrás ver aquí en esta versión nada más le metieron cuatro arreglos incluso le excluyeron los arreglos en el tono de mi bemol pero es un buen tema comenzamos vamos a comenzar con la nota sencilla de do hacia adentro aquí vamos a hacer un trino y vamos a hacer este juego con el fuelle posteriormente sexta fuelle hacia adentro hacia afuera nuevamente empezamos y hacemos lo mismo hacia adentro hacia afuera hacia adentro y luego le cambiamos aquí mira el tutorial con la versión original aquí y déjame en los comentarios si escuchas o notas alguna diferencia el primer arreglo que va a hacer vamos a hacer aquí un trino segundo arreglo es siguiente arreglo es exactamente el mismo que ya hicimos el primero mira más tutoriales de los invasores y esos son todos los arreglos son cuatro arreglos los el primero y el tercero se repiten y los otros dos son diferentes pero son todos los arreglos y para terminar es lo mismo que el inicio muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto espero que este tutorial te haya funcionado si quieres ver el tutorial de la versión original da click aquí o continúa viendo más tutoriales de los invasores aquí